Bienvenidos amantes de los dramas de época, hoy vamos con el episodio 7 de la temporada 2 de The Gilded Age, donde pasa de todo, hay festejos, sorpresas, tragedias y por supuesto drama, drama y más drama, poneme la intro. Arrancamos con algunas escenas rápidas. Larry se reúne con el hombre encargado de la ceremonia de inauguración del puente de Brooklyn y trata de convencerlo de que le dé a la señora Revelling el crédito que se merece, que ni en pedo, si hago eso ningún hombre va a querer cruzar el puente. George está re contento porque se levantó la huelga. ¿Qué? Sí gente, pero para lograrlo tuvo que garantizarle mejores condiciones de trabajo a sus empleados y aumentarle los sueldos a los comerciantes. Que parece que Henderson ganó la pelea, pero es toda una táctica para dividir al sindicato. Los obreros van a odiar a los comerciantes y yo voy a salir ganando. Que sí, pero rompiste tu palabra con los demás empresarios ferroviarios. Me chupa huevo. Bannister le consigue a Jack una reunión con su amigo, el señor Schubert, que es el secretario de la Asociación de Relojeros de Nueva York. Que él te va a ayudar con el tema de tu patente. A cruzarlo, dedo. Eda y el reverendo transitan su enfermedad con mucho amor y positividad. Estamos bien. Marian está haciendo de cuenta que no se mandó una gran cagada. Que Dajel es un buen hombre y un buen padre y se viene en aceptarlo. Tal vez no. Y la señora Astor decidió ponerle fin a la guerra de la ópera, haciéndole a Berta una oferta que no puede rechazar. Que te conseguí un palco en la academia. Que gracias, pero lo tengo que discutir con mi marido. Mientras tanto, Peggy y sus padres fueron a una reunión para organizar la resistencia al cierre de las escuelas de color. Que si queremos que a la gente le importe el problema, necesitamos integrar alumnos y profesores blancos a nuestros establecimientos. Es todo un tema, hermano. Cuando termina la reunión, Peggy le presenta al señor Fortune a sus padres. Que su hija me ayudó mucho en Taskegi. Que sí, pero ¿por qué el artículo salió con los nombres de ustedes dos nada más? ¿No fueron otros periodistas en el viaje? Que nos tenemos que ir, mamá. Casi, casi. Corte A, un almuerzo en lo de Agnes para festejar el compromiso de Marian y Dashiell. Que empecemos con los planes de la boda. Que recién me comprometí. Me chupa tres huevos. Que Oscar lleva a Marian al altar. El reverendo oficia la ceremonia y las fiestas en lo de Aurora. Que va a ser un honor casarlos. ¡Que auxilio! Y la cosa no termina acá. Porque parece que se vienen más casamientos. Que ni bien Mott vuelva de Newport, le voy a pedir que se case conmigo. Bajemos un cambio, papi. No, vamos a la cocina. Ya que está reunido con el amigo de Bannister, que queda recontra impresionado con su invento. Que voy a pedir que tenga miembro de la sociedad de relojeros. ¡Sí, vamos! De vuelta en el piso de arriba, ya se terminó el almuerzo y ¡paf! El reverendo se desploma, gente. ¡No, Dios, por favor, no! Agnes manda a buscar al doctor. Pero. Le da pésimas noticias. Que ya no se puede hacer más nada por él. Solo rezar. ¡Pará! Hace un par de semanas estaba viviendo su vida re pancho este tipo. No se puede estar muriendo tan rápido. ¡Pobre Eida! Esto es maldad pura. Mientras tanto en la casa Russell, Berta está re mimosa. ¿Que por qué fue eso? Que me asustó la situación de Pittsburgh. Te podrían haber disparado. No quiero ni pensar en eso. George le dice que ya está todo solucionado. Y después Berta le cuenta sobre la propuesta de la señora Astor. ¿Que qué pensás? Que en la academia siempre vas a estar a la sombra de la señora Astor. Pero en el Met vas a ser la reina suprema. Tiene razón. Al día siguiente, Marian habla ante un montón de maestros a favor de las escuelas de color. Y gracias a eso, reclutan a un profesor irlandés. Que tengo más colegas blancos que buscan trabajo también. Corte A. George sacándose una fotito con Henderson para cementar el acuerdo. Pero ojo que Henderson no se coma ninguna. Que sé que nos estás tratando de dividir. Solo acepté tu acuerdo porque vos nos dejaste que le dispararan a mis hombres. Te quedó claro. Que ves que hice lo correcto, boludo. Que confieso que pensé que era debilidad. Que fue mi momento triunfal. Ya veremos. Nos vamos con Buenas Noticias para Watson. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal. Que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, nos vamos con Buenas Noticias para Watson. Su hija lo va a visitar y parece que ella no tenía idea de la propuesta de su marido. Que yo no quiero que te vayas a California. Que hago lo que me pidas. Que te vamos a conseguir un departamento en Nueva York. La gente va a saber la verdad. Que vos sos un banquero retirado y que sos mi padre. Quiero que seas parte de nuestras vidas. Para que haga un pañuelo. Obviamente esto significa que Watson va a tener que dejar su trabajo. Pero está feliz. Mientras tanto, Agnes le hace compañía al reverendo para que Aida descanse un toque. Que tenías razón. Fui muy egoísta al casarme con ella. Que le cambiaste la vida. Conocí a la felicidad plena y siempre va a tener ese recuerdo. El reverendo le agradece por sus palabras y le pide que cuide a Aida cuando él no esté. Y yo ya me estoy imaginando que este tipo no llega ni al final del episodio, gente. No puede ser, boludo. Pasemos a Oscar, que se cruzó a George Russell por la calle. Que espero que no haya resentimientos. Que de qué hablas. Que soy accionista mayoritario de la compañía Casterbridge Pacific. La ferroviaria que compitió con vos en Chicago. Que no la conozco, así que no deben ser importantes. ¿Y qué hace Oscar, eh? ¿Qué hace? Se va corriendo a las oficinas del señor Crouter re caliente. Pero no encuentra nada. Ni el cartel, ni los muebles, ni al señor Crouter. Nada. Esto no me está gustando. Así que ahí nomás la va a buscar a moda a su casa. Y que acá no vive ninguna Mod Vito. ¿Qué? Entonces va a preguntarle a Aurora. Que fue quien se la presentó. Que no sé mucho de ella. Siempre viene a nuestras reuniones y nada más. Me voy a morir. Que me engañaron para llevarse mi plata, ¿entendés? Ya cobraron el cheque y todo. Ay, Dios mío. Que lo siento mucho, Oscar. Que lo triste es que me gustaba. Me hacía reír. Creí que podíamos ser felices. Me mata, me mata, me mata. Que sos el único que está de mi lado. Que siempre voy a estar de tu lado, Oscar. Entonces, Oscar rompe en llanto. John lo abraza y la verdad que me parte el alma esta escena, gente. Seguimos con Fortune felicitando a Peggy por su idea de escribir un artículo exponiendo las diferencias de la educación para niños de color e irlandeses. Que brindemos y tengamos un poco de tensión sexual. Que dale. Cuidado, mi amor, eh. Hay miraditas, roces, más miraditas, manitos que casi se tocan, pero no pasa nada, nadita, nada. Corte A, la casa de Aurora con otro cruce entre la señora Astor y Berta. Que quiero felicitar a Berta por obtener un palco en la academia. Que abandonaste la guerra por la ópera. Que no, mi lugar es en el Metropolitán. No voy a cambiar de bando ahora. Obvio. Que jamás pensé que ibas a ser tan boluda como para rechazarme. Ahora lo vas a lamentar. Seguimos con una reunión entre George y los demás empresarios que están recalientes porque él transó con los trabajadores. Que tranquilo, solamente les aumenté un poco a los comerciantes en los contratos cortos y no reconocí sus sindicatos. Que nos obligás a nosotros a hacer lo mismo, boludo. Entonces George les explica que en seis meses comerciantes y obreros van a estar enfrentados y ellos van a volver a tener el control. Que decí lo que quieras, pero nos traicionaste. Teníamos que estar unidos y actuaste por tu cuenta. En esta tierra, Sol. Que hice lo mejor para mi negocio. Que a partir de ahora estás solo. Chau. En la casa Van Ring ya están cocinando para el velorio del reverendo. Aguantá, amigo. Por eso todavía está vivo este tipo. Agnes busca a Oscar por todos lados, pero nada, nanita, nada. El que se aparece es Dashiell. A nadie le importa. Nos vamos con el reverendo Ford, que saca fuerzas de donde no tiene para ayudar al cura suplente en su iglesia a rezar por él. Y después tiene una charla hermosa con Aida. Que es lindo verte sonreír. Que tu amor me hizo más fuerte. Ahora pasemos a la apertura del puente de Brooklyn. Sí, fiesta, fiesta. De un lado del puente tenemos a Peggy y su familia en la terraza de unos vecinos, mientras su madre la caga a pedos por no decirle que viajó sola con Fortuna Taskegi. Del otro lado del puente, el presidente, que en esta época era Chester Arthur, llega a la recepción de la aristocracia neoyorquina. El que también llega es el duque de Buckingham, que vino con la señora Astor y Berta se quiere morir. Madre mía, aquí se va a montar uno. George le cede el discurso de inauguración a Larry, que esperemos que no la cague. Que gracias a todos los trabajadores que participaron en este proyecto, pero lo que la mayoría no sabe es que el puente de Brooklyn fue terminado por una mujer. Que sí, Emily Revlin es una ingeniera brillante que continuó la obra mientras su esposo se recuperaba. Se hace una pausa terrible. Por suerte, después de unos segundos de tensión, todos brindan por Emily Revlin y... Plum, plum, plum. Fuegos artificiales por todos lados. Todos felices, todos contentos. Y mientras explotan las luces en el cielo, vemos a Peggy y su familia, todos emocionados, a Borden y la señora Bruce mirando los fuegos juntos desde una terraza, a Berta mirando como el duque de Buckingham no se despega de la señora Astor, y a Ada despertándose al lado del cuerpo del reverendo todo muertísimo. La historia de amor más triste y corta del mundo. ¿Cómo le vas a matar al marido en tres episodios? No lo puedo creer. En fin, todo sigue con un abrazo de armadas con Christine Baransky que me derrite el corazón. Y al día siguiente nos vamos con las escenas finales del episodio. Larry y Marian tienen su momento de shippeo, bueno, o algo así. ¿Que estuviste llorando? Que sí, mi tío murió. ¿Que querés caminar un poco conmigo? Que dale, sos un buen amigo. Ay Dios, este Larry está más frenzoneado que la mierda, pero igual... Qué linda pareja. Jack recibe una carta donde lo aceptan en la asociación de relojeros y, por lo tanto, seguramente va a poder conseguir su patente. ¡Vamos! Y en la última escena, Oscar le cuenta a Agnes el flor de guión por el que se metió. Que perdoname mamá, invertí dinero en un proyecto y lo perdí. ¿Que invertiste mi dinero? Que sí. ¿Que cuánto invertiste? Que casi todo. ¡No! Y listo. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.